¡Hey, hey, hey! ¿Qué más, mis Scootabars? Espero se encuentren bien, mis amigos. El día de hoy vamos a continuar con un poco más de Isekaiwa Smartphone. Si están disfrutando de este contenido, no olviden apoyarnos con un súper genial like. Habíamos quedado anteriormente con nuestro protagonista Touya se encontraba repeliendo, o ya había logrado repeler, mejor dicho, la invasión de los fras de tipo divinidad que estaban invadiendo el mundo inverso. Ahora se le habían encomendado una tarea imposible, básicamente, que es encontrar a un niño de 10 años, cuya descripción solamente tienen una foto de un bebé que había desaparecido, pero que es el heredero de un reino muy importante y que sin duda alguna necesitan de él para lo que es retomar el control de ese reino. ¿Qué será lo que sucederá? ¿Cómo lo logrará? Pues, obvio, con el poder del guión, porque no hay ninguna otra forma de poder encontrar a ese pequeño niño. Entonces, vamos a ir viendo, a medida que se vaya desarrollando este capítulo, cómo va a ser nuestro protagonista para poder lograr este objetivo. Sin duda alguna, cada vez le ponen a Touya más y más responsabilidades, no importa en qué mundo se encuentren. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Bueno, mis amigos, ya para dar inicio, un saludo especial a Ricardo Mejías, Titan Cronos, Kalev Castro, Luis Enrique Gutiérrez, también a Patricio Navarro, Rómez Rosa, Diego Alonso Potenciano, quienes son las últimas personas que han renovado su membresía en el canal. Recordemos que gracias a estas membresías podemos dedicar más tiempo a lo que es la elaboración de este contenido y traerles más y mejor capítulos cada día. De igual manera, una invitación para que vayan al canal El Gutenberg, donde podrán encontrar mucho más contenido para disfrutar. Estamos subiendo actualmente la serie Deathmash, estamos lanzando serie de maratones allí, así que no dejen de estar yendo para que disfruten de esa grandiosa serie por allí. Y así, nada más que decir, mis amigos, vamos a dar inicio a lo que sería. Resumen del día de hoy, espero lo disfruten. Volumen 16 Capítulo 1 El príncipe de la nación arruinada Parte 3 El reino de Lobe era una pequeña nación que existió hace unos 10 años, entre Aysengard y Gardio. La nación pudo mantener su independencia gracias a un ejército de poderosos Goyems y a una cordillera que sirvió como fortaleza natural. La columna vertebral principal de su poderío militar provenía de sus 12 Goyems especiales y de sus 12 poderosos maestros que sirvieron como generales. Estos Goyems fueron referidos como la serie del emperador de las bestias. Aparentemente, el territorio tenía una antigua ruina dentro de él y era un punto tan importante que se habían encontrado allí varias docenas de Goyems legados. Los emperadores de la bestia eran sólo otro ejemplo de los increíbles tesoros que habían encontrado. Naturalmente, eso los convirtió en un objetivo prioritario para los países codiciosos. Habían sido invadidos varias veces, pero cada vez los enemigos habían sido defendidos por los emperadores de las bestias de su respectiva generación. Lobe era rico en venas de misil. Aparentemente, el misil tenía el efecto de reducir la fuerza de un Goyem. La mayoría de los Goyems en el territorio de Lobe apenas podían funcionar. Los emperadores bestia, sin embargo, no sufrieron esta reducción en el rendimiento. Si se fuesen del territorio de Lobe, ese beneficio no significaría tanto. Pero en cuanto a la defensa del país, eran ideales. Los Goyems constituían el mayor número de ejércitos en el mundo inverso, por lo que los invasores siempre estaban en desventaja. Cualquier ejército opositor se encontraría operando a la mitad de su potencial, mientras que Lobe podría defender con toda su fuerza. Pero, hace diez años, el país cayó durante el reinado de su decimotercer rey, Maximiliano Gran Nobe. Fueron traicionados por uno de los doce generales. Aparentemente huyó a Isengard, donde permitió que su emperador bestia fuera sometido a ingeniería inversa e investigado por los científicos de allí. Luego se asociaron con el Imperio Gardio para desarrollar una tecnología que negaba completamente la debilidad del misil. Y usando este nuevo dispositivo, marcharon sobre Lobe. Con eso, Lobe perdió la ventaja de jugar en casa. El pequeño país había sido totalmente aniquilado por el poder combinado de los dos ejércitos enemigos. Nosotros tres somos ex soldados de Lobe. El coronel habló mientras sacaba una pequeña tarjeta de su bolsillo. Lo golpeó suavemente y un Goyem apareció a su lado. Parecía que lo que tenía en la mano era una tarjeta de almacenamiento. El Goyem era grande. Tenía dos metros y medio de largo y estaba cubierto con una armadura de color amarillo anaranjado. Lo más interesante del Goyem, sin embargo, era la forma de su cabeza. Tenía la cabeza de un leopardo. Mientras miraba el Goyem, se giró para mirarme a mí. Nuestros ojos se encontraron. Este es uno de los emperadores bestias. Es el leopardo del trueno. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo abrí. A menudo me preocupa que a Isengerd o Gardio se enteren de lo nuestro. Espera un segundo. Si ese es uno de los emperadores bestias, entonces... Yumina repentinamente habló. Ella tenía razón. Eso solo puede significar una cosa. La mujer de piel oscura, teniente primero, dio un paso adelante y respondió. Así es. El coronel era uno de los doce generales. Sirvió a Lobe con su leopardo del trueno. Así es. Bueno, en realidad era solo un niño en ese entonces. Dado que fue hace diez años, no era demasiado sorprendente escuchar eso. Aunque me sorprendió un poco que hubiera sido tan joven. Me imaginé que tenía más de cuarenta años, pero tal vez solo se veía engañosamente más viejo o algo así. Asumiendo que tuviera treinta y tantos años, eso lo haría un poco más de veinte. Lo que parecía razonable. El príncipe Lufredi nació tres días antes de que la nación fuera aniquilada. Era el hijo de la nueva amante del rey y no muchos sabían de su nacimiento. Logramos averiguar que el niño huyó del país con su nodriza antes de que Lobe cayera, pero no sabemos qué ha sido de él después de eso. Nos desplazamos después de la conquista de Lobe y nos reunimos con el viejo líder de los gatos rojos. Durante los últimos diez años, hemos estado tratando de reunir información sobre el príncipe y dónde podría estar, pero no ha surgido nada. El sargento de ojos estrechos siguió con una pequeña explicación de cómo llegaron aquí. No me sorprendió que no hubieran avanzado mucho. Encontrar a un niño en todo el mundo era una tarea difícil. Los otros generales cayeron en batalla y la mayoría de los emperadores bestias fueron desguazados. Sin embargo, la gente de Lobe vive aquí y allá. Para esos sobrevivientes, el príncipe representa la esperanza. Solo pensar que el principito vive en la miseria, sin conocer su honorable derecho de nacimiento, me pone muy triste. Debemos ayudarle, podría ayudarnos a conseguirlo. No es que no quiera, pero... Miré al coronel, luego la fotografía. No tenía mucho con lo que trabajar. ¿Tiene el niño algún rasgo particularmente distinguible? Un lunar en un lugar extraño, tal vez, o una marca de nacimiento en forma de estrella en su cuerpo. Yo no sabría nada de eso, pero todos los hombres de linaje real manifiestan ojos místicos. Es costumbre que se les coloque un brazalete supresor a una edad temprana, para evitar que los ojos se despierten por completo. Después de todo, algunas habilidades son peligrosas si no se manejan adecuadamente. Me sorprendí al escuchar ese término, y mi mirada se encontró instintivamente con la de Yumina. Miré la foto y me di cuenta de que el bebé llevaba un brazalete en su pequeña muñeca. Conocí a algunas personas con ojos místicos antes. Yumina tenía unos que le permitían ver a través del carácter de la gente, el papa de Ramís tenía otros que le permitían sentir mentiras, mientras que la dragona, Sonia, tenía otros que le permitían ver a través de cosas ilusorias. El bebé de la foto tenía los ojos cerrados, así que no pude identificar mucho sobre su cara. El difunto rey tenía el ojo místico de la ignición, pero no era una habilidad muy poderosa. No estoy seguro del poder que tiene el joven príncipe. Eso reducirá mucho mi búsqueda. Mi mundo no tiene mucha gente con ojos místicos, y solo puedo asumir que este mundo tendrá aún menos. La teoría en marcha era que los ojos místicos eran el producto de hechizos nulos que se incrustaban en el globo ocular de su portador. El mundo inverso apenas tenía usuarios de magia para empezar, así que tendría aún menos portadores de ojos místicos que el mundo normal. O tal vez era más difícil saber quién tenía un ojo místico o no. No sé cómo es en tu mundo, pero en este la gente con ojos místicos es temida y menospreciada. A menudo se esconden. Son bastante difíciles de rastrear. El difunto rey, a diferencia de tu novia de aquí, tenía ojos del mismo color. Me inclino a creer que el joven príncipe sería igual. Por lo que recordaba, cuanto más fuerte es el ojo místico, mayor es la probabilidad de heterocromía. Dado lo que me acababan de decir, parecía que el linaje de Lobe tenía ojos místicos débiles. Pero todavía era capaz de diferenciar un ojo místico basado en cómo la magia fluía a través de su cuerpo. Esa distinción significaba que podía buscarlo con mi teléfono. Ejecutar búsqueda. Niño de 10 años con un ojo místico. Buscando. Búsqueda completa. Mostrando. Unos cuantos marcadores cayeron en mi mapa. Había tres en total. Obviamente, solo uno de ellos podría ser el príncipe. Diablos, era posible que los tres fueran plebeyos, incluso. El brazalete que mencionaste es algo que se usa de por vida. Oh, sí. Está hecho de un material especial que se estira en tamaño con el tiempo. Parece un brazalete normal, así que es muy probable que aún no lleve puesto. Francamente, estaba un poco preocupado de que pudiera haber sido robado o vendido. Para el ojo inexperto, probablemente era solo una joya de lujo. Como el brazalete era una herramienta mágica, podría sentir la magia que emanaba de él. Eso significaba que podría incluirlo en mis criterios de búsqueda. Resultados del filtro. Identificar a un niño con condiciones previas, pero con un brazalete supresor. Búsqueda completa. Un criterio de concordancia de resultados. Mostrando. ¿Qué? Un solo alfiler cayó en el mapa, provocando la sorpresa del trío. El imperio gardio. ¿Por qué estaría en el mismo lugar que nos destruyó? Coronel. Mira más de cerca. Está en su capital, Gallesta. Correcto. ¿Justo en el medio? No puede ser. Los tres murmuraron incómodos. Probablemente nunca esperaron que lo encontraran en uno de los países responsables de la destrucción de su patria, así que esto les complicó las cosas. ¿Dónde está él? Me acerqué al mapa, esperando que no estuviera en los barrios bajos o algo así. Sería malo que terminara cayendo en la esclavitud. Espera. Espera un segundo. Al acercarme, me di cuenta de que el pasador no se había movido mucho. El alfiler quedó fijado en un gran edificio justo en el centro de la ciudad. ¿Qué, qué? ¿Por qué está el príncipe de Lobe en el palacio de gardio? El coronel murmuró en voz baja, confundido. Estaba agradecido de que el palacio no tuviera una barrera sobre. Él, o nunca lo hubiéramos encontrado. Pero seguramente esto no podría estar bien. ¿Funcionó mal mi búsqueda? ¿Qué significa esto? No me preguntes. Leen se encogió de hombros. Y yo también. Por lo menos, sabíamos algunos datos sólidos. Había un niño de diez años en el palacio que tenía un brazalete supresor y ojos místicos. Era completamente posible que este chico no fuera el príncipe desaparecido y era una especie de coincidencia absurda, pero... El maestro de Goyem almacena su material genético en el C-Cube, ¿verdad? Tienes al antiguo rey del Goyem en Lobe. El Goyem de su majestad. Estaba en ruinas, pero aún está casi intacto. Es con un amigo mío. ¿Por qué lo quieres? Si tuviera algo como el pelo del rey, o la uña, o la sangre, sería capaz de verificar si el niño es su hijo o no. Entendido. Recuperaré el Goyem. De acuerdo. Ahora necesito ir al palacio y conseguir una muestra del chico que... Encontré. Luego, todo lo que tengo que hacer es ir al laboratorio de alquimia y pedirle. Aflora un pequeño análisis de ADN. ¿Vas a ir al palacio? Sí. Voy a usar, invisible, para arrancarle un par de cabellos. Ya voy, entonces. Yo también. Yumina y Len se ofrecieron a unirse a mí. Paula también levantó su brazo rechoncho, como si dijera, no me olvides. Después de eso, Koujiokou voló sobre mí y se posó en mi hombro. Muy bien, iremos a agarrar su cabello y luego volveremos a nuestro mundo. ¿Cuánto falta para que puedan obtener la muestra del Goyems? Hmm. Tendrás que darnos dos o tres días. Claro, entonces. Díselo a Nia cuando lo tengas. Nos alejamos de los gatos rojos y nos trasladamos a una zona boscosa a través de Gate. De allí lancé, invisible, sobre todos, y usé, teletransportación. Mi razonamiento era que incluso si estábamos un poco fuera de lugar, estaría bien si todos fuéramos invisibles antes de ir allí. Muy bien, acurruquense. Oh, oh. De acuerdo. Fufu. Esto es un poco íntimo. No lo digas sin más. Cielos. Paula saltó sobre mi espalda, Koujiokou estaba posado sobre mi hombro y las dos chicas se aferraban a mis costados. En un instante, activé teletransportación y nos llevé al patio interior del Palacio Gardio. Eh. ¡Ay! ¿Quién era? Me equivoqué un poco, así que terminamos a unos 30 centímetros del suelo. Abracé a Yumina y a Len para que no se tropezaran después de nuestra breve caída, pero no pude evitar que gritaran. Unos cuantos guardias vinieron a investigar. Ya había lanzado, invisible, así que estaríamos bien mientras nos mantuviéramos callados. Los soldados miraban confusos a su alrededor, a pesar de que nosotros estábamos allí. Pasa algo malo. Oh, no. Pensé que habíamos oído un sonido. Debe haber sido nada. Probablemente un pájaro. Uno de los soldados se rió mientras respondía a un joven curioso. Me giré para mirar al niño y parecía tener unos 10 años. Llevaba una ropa muy llamativa. Pensé que debía ser el hijo de un noble, pero luego miré más de cerca. Tenía el cabello largo y castaño atado por detrás. A pesar de su aspecto joven, parecía bastante equilibrado. Su ojo izquierdo era marrón, pero el derecho era claramente una especie de verde avellana. Tenía un ojo místico. Touya, no es eso. Yumina apuntó a la muñeca del niño, que llevaba un objeto parecido a una pulsera de oro. Era el dispositivo de supresión. Eso significaba que este chico era el que yo había venido a buscar. Hum. Pero el difunto rey tenía dos ojos del mismo color, ¿verdad? Este chico tiene una heterocromía completa. Además, ¿cómo es que el príncipe de una nación arruinada terminó siendo hijo de un noble en el mismo país que lo dejó huérfano? Por otra parte, supongo que los colores de los ojos tienen sentido si su ojo místico es más fuerte. Hum. Tal vez nos estamos confundiendo y este no es el tipo. Bueno, no es gran cosa. La prueba de ADN responderá a todas nuestras preguntas. Kouhyoku, cuando estés lista. Muy bien. Kouhyoku voló desde mi hombro y navegó por el aire. Ella le pasó la cabeza al niño y suavemente le arrancó algunos mechones de pelo. El pequeño debe haberlo sentido un poco, mientras colocaba una mano sobre su cabeza y miraba a su alrededor frunciendo el seño. Lo siento, chico. Con eso, nuestra misión estaba completa. Teníamos que salir de allí. Oh, Lucreción. Ahí estás. Madre, padre. Ah, su excelencia. Espera. Todos los guardias de la zona se arrodillaron ante los dos individuos que aparecieron en la zona. El niño, sin embargo, no lo hizo. Los dos que se habían unido a nosotros eran un hombre de aspecto aterrador de unos 40 años y una mujer de aspecto amable de unos 30. No había forma de confundirlo. El hombre era claramente el emperador de Gardio. Llevaba una capa real, una corona de lujo y, a pesar de su delgada estructura, tenía unos ojos amenazadores y serios. La mujer llevaba un vestido de alta calidad y un circo real con incrustaciones de piedras preciosas. Estos dos eran claramente los gobernantes de Gardio. Lo que solo podía significar una cosa. Ese chico era el príncipe. Va a salir, padre. M. M. Así es, hijo mío. Para inspeccionar las fábricas. Espero poder volver tarde, así que por favor cuida de tu madre. Está bien. El emperador dio suaves palmaditas en la cabeza al chico y luego abandonó la zona con unos cuantos escoltas. Después de eso, la emperatriz se acercó al joven príncipe. Los dos empezaron a charlar alegremente. Kouhyoku. Siento molestarle, pero podría coger algo de cabello del emperador y de la emperatriz también. Muy bien. Kouhyoku salió volando. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que eso era todo lo que podía hacer mientras tanto. ¿Cómo se convirtió el príncipe de un país destruido en el príncipe imperial del imperio que lo dejó huérfano? Todavía no sabemos si el niño es el príncipe que buscamos. Es posible que este príncipe imperial coincida con todas las características del niño desaparecido. Yomina y Leen hablaron entre ellas. ¿Será una situación como la de línea, donde la reina tuvo un hijo de una aventura? No. Lo dudo. Viejo. Esto es complicado. ¿Realmente tengo tiempo para otra situación compleja? En verdad que este capítulo nos dejó con más misterios que con respuestas. ¿Qué será lo que sucederá acá? ¿Por qué ese niño es hijo de estas pareijas que son emperadores y justamente del reino que supuestamente destruyeron? Bastante extraña esta situación, pero imagino que la vamos a ir descubriendo a medida que vayamos desarrollando esta grandiosa historia. Mis amigos, espero estén disfrutando del contenido. Y de ser así, no olviden apoyarnos con un like, un comentario y compartir el contenido con sus amigos para que lleguemos a más personas. Como siempre, una invitación para que vayan al canal del Gutenberg, para que disfruten de la serie de Deathmash que estamos subiendo por allí. Así que no dejen de ir. Y así, nada más que decir. Yo soy el Gutenberg y nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta luego, mis amigos.